este domingo de pascua domingo de resurrección y lo que quiero hacer es quiero es ir a entrar a la historia de esta semana y no enfocarme solamente en la resurrección pero lo que muestra que lo que está sucediendo los dos últimos días y qué significan y por que hemos venido a este domingo tan especial y y por eso cuál es la razón por la que tenemos este domingo porque tenemos el domingo de la crucifixión en ese día jesucristo fue clavado a la cruz y el tomó el temor la depresión y todas las cosas que tenemos con las cuales batallamos él llevó todo eso a la cruz por nosotros amén él lo llevó nos tenemos que hacer esta pregunta nosotros mismos y esta pregunta que yo estoy seguro que ha sido preguntada ya por muchas ocasiones en la vida de jesús antes del tiempo que de que él fue crucificado y yo estoy seguro que muchísimas más tiempos inmediatamente y hoy en día se ha preguntado tanto de que las personas quieren saber quién es jesús la pregunta es es él de verdad dios o de verdad se llevó nuestros pecados nuestra vergüenza la pregunta es quién es jesús quién crees tú que él es porque eso es lo que hace la diferencia en todo el mundo él no solamente fue un hombre un profeta o un una buena persona que murió en la cruz porque él quería en algo grandioso no él era dios él era dios en la carne caminó en esta tierra para ser como nosotros para que él pudiera tomar nuestras cosas nuestros problemas para llevarlos y crucificarlos para enterrarlos y él resucitó otra vez para que tengamos nosotros vida nueva marcos 15 1 al 2 la palabra de dios dice en cuanto amaneció y luego te reuniste los principales sacerdotes los ancianos lo escribas y todo el tribunal para ponerse de acuerdo ataron a jesús y se lo llevaron a pilato este le preguntó eres tú el rey de los judíos eres tú red de los judíos esta pregunta estaba siendo hecha delante de este momento antes de su crucifixión pilato estaba estaba viendo la actitud de de las personas y tratando de saber que habían los pensamientos de las personas y pilato estaba estás tan seguros porque yo no sé pero estaban los fariseos y los escribas gritando crucifícale y la pregunta estaba siendo hecha y muchos no creían que él era el hijo de dios pero si nos creemos si sabemos la verdad que sucedió porque él es el hijo de dios porque él puede llevar nuestros pecados con él es lo que hace la diferencia nuestras vidas así que mira él fue golpeado se le pusieron esa corona de espinas y todas estas cosas que llevó este dolor que tomó por nosotros y no solamente eso en el sentido espiritual él tomó todo lo demás que estoy seguro que era tan pesado y doloroso que hasta la golpiza física que le dieron en este en ese viernes eso es lo que sucedió él tomó la carga el peso que nosotros deberíamos estar llevando que nosotros en nuestra naturaleza humana imperfecta él lo llevó nos la quitó y se la puso a ser mismo para que pudiera llevarla por nosotros a la cruz la cruz nos confronta nos hace hacer esta pregunta quién es Jesús quién es él y si podemos entender y darnos cuenta quién de verdad es él nuestras vidas pueden ser cambiadas y pasamos de este viernes de crucifixión ahora llegamos al sábado este es el momento de la historia y en la biblia que el cual casi no se menciona ojalá y lo hubiera mencionado pero casi no se dice nada acerca de qué sucedió hay pedacitos aquí y allá hay hay un debate entre los teólogos en qué sucedió y de verdad Jesús fue al infierno o solamente fue un significado o una parábola y todas estas cosas y yo no voy a entrar en la discusión teológica o debate ahorita pero el punto que yo quiero hacer es que él murió en la cruz con nuestros pecados con nuestra vergüenza con nuestro peso de ese problemón que nosotros debemos de ver cargado pero él lo tomó no lo quitó y se lo lleva a la cruz y lo entierra en la tumba si él fue al infierno significa algo más o no lo sé pero cualquiera de lo que esas cosas significan ese no es el punto el punto que tenemos que entender es de que el pecado la muerte que tomó de nosotros algo estaba sucediendo él no solamente estaba mintiendo él no estaba su cuerpo o estaba acostada la carne estaba acostada pero el espíritu de Dios se levantó y peleó por nuestros pecados peleó por nuestra vergüenza enfermedades y algo estaba sucediendo a mí no me importa qué fue lo que sucedió exactamente pero en los espíritu él fue llevado fue puesto a la muerte él fue llevado y puso a la muerte la enfermedad nuestros problemas y él peleó por nosotros por eso en ese santo sábado es como se llama tradicionalmente si él estuvo en el infierno o no eso no importa él estaba peleando por nosotros para que para que nosotros no tengamos que pelear yo no tengo que pelear yo tengo que pararme y ser fuerte y creer y nosotros tenemos que hacer esas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos pero no tenemos que pelear las enfermedades porque ya Jesús lo hizo él lo ha tomado y ese domingo mejor no se ha escrito mucho pero yo sé probablemente hay librerías escritas de palabras que pudieron haber sido o pueden ser escritas de que sucedió en ese sábado él lo hizo todo él tomó nuestro peso nuestro dolor y lo llevó a la tumba hay unas palabras de del hermano Ramsey y se llama aquí el rey de gloria y dice la cruz fue la razón para que el hijo del hombre vino y ese lugar fue el sacrificio que solamente él podía llevar a cabo era la presencia de Jesucristo en la cruz no su habilidad de descender a ella para comprobar su divinidad era él estando en la cruz quedándose en la cruz mira se burlaban de él lo golpeaban y hablaban todas estas cosas le pusieron la corona de espinas y le decían si de verdad eres el hijo de Dios si de verdad eres él desciende pero era porque ellos no entendían la razón no era para que él solamente pudiera presumir quién era él que yo soy Dios no la razón era para que él tomara la muerte que tomara el pecado la enfermedad a la tumba así que él sabía que tenía que quedarse ahí y eso fue lo que él hizo en el sábado amén 1 Pedro 2 24 dice él mismo quien Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros muertos ya al pecado vivamos para la justicia por sus heridas fueron ustedes sanados por sus heridas fueron ustedes sanados mira él murió él tomó todas esas cosas a la cruz a la cruz las llevó a la cruz para que pudiéramos vivir así como él vino a morir a ser restado y a vivir otra vez mientras él hizo eso o por lo que él hizo eso nuestros cuerpos nuestras heridas enfermedades problemas todo eso fue enterrado y ahora tenemos nueva vida nuestros espíritus tienen una vida eterna con Dios y están llenos de poder y autoridad por lo que sucedió ahí en la cruz en la tumba y en ese día siguiente en el domingo de resurrección en el cual él resucitó y en este día celebramos la resurrección de Jesucristo el domingo de Pascua vamos a hablar acerca de la historia en la Biblia que me intriga a mí me hace pensar qué significa esto para nosotros para mí y lo que es que María Magdalena cuando ella va a la tumba la piedra había sido movida y el cuerpo de Jesús no está ahí y ella está toda triste y confundida y los ángeles se le aparecieron a ella y ella dice qué hicieron alguien se lo ha llevado en en el capítulo 14 dice tan pronto dijo esto María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí pero no se dio cuenta que era Jesús Jesús le dijo mujer porque lloras a quién buscas ella pensando que era el hortelano le dijo señor si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré Jesús le dijo María entonces ella se volvió y le dijo en hebreo Raboní que quiere decir maestro hay esta cosa aquí y sucedió también con los discípulos donde ellos ni siquiera podían creer por ellos mismos de que Jesucristo había resucitado de los muertos él les había dicho una y otra vez en Marcos tres cuatro veces en el capítulo ocho nueve y diez dice el hijo del hombre va a ser va a morir y pero resucitará en el tercer día yo me van a matar pero voy a resucitar al tercer día lo dijo una y otra vez él se los dijo y escuchamos estas cosas una y otra vez acerca de Dios y de Cristo y lo que él hizo pero es difícil para nuestra mente humana terrenal y al poder creer y tener esa fe porque no somos nosotros los que podemos entender las cosas pero tiene que ser Cristo y su palabra la cual viene y nos ayuda a llegar a ese momento y eso es lo que yo veo en esta escritura María está cara a cara con Jesús ella piensa que es el jardinero ella piensa que él estaba trabajando en las flores y pensó que vamos a quitar el cuerpo de Jesucristo fuera de aquí ponerlo en otro lugar mira esto no lo entiendo pero ahora yo lo veo ahora yo entiendo porque a veces es tan difícil para nosotros el creer y entender las cosas de Dios y verla y hasta cuando están delante de nuestros ojos no las podemos ver pero tenemos que dejar que Cristo nos hable a nosotros dejarlo que él esté con nosotros que él se reúna con nosotros dejarlo hablar o María o Josh o Tori déjenlo a él decir nuestro nombre y nosotros por favor Dios habla a mí enséñame tu rostro déjame verte déjame entender quién eres tú pero no podemos hacerlo nosotros solos y a mí me intriga tanto eso de que hasta los discípulos tomás el dudador que dudaba como en este momento de su vida para siempre hasta está en el diccionario hasta él está en el diccionario el incrédulo Tomás pero también somos todos nosotros de verdad podemos de verdad conocerle a él si él no se presenta a nosotros podemos de verdad ver para poder entenderlo pero esto es lo que sucede o que sucedió él murió en la cruz tomó nuestros pecados nuestras enfermedades vergüenza heridas y las llevó a la tumba para que se quedaran ahí para poder para que las derrotaras no para quedarse a él tendido no sino para pelear por nuestras cosas para pelear por nosotros y quién somos nosotros y para cuando él peleó y él resucitó entonces qué es lo que sucedió una nueva vida se levantó con él por eso celebramos esto en el domingo de resurrección porque esto fue lo que sucedió y así como María ella no podía procesarlo todo y nosotros no podemos procesarlo todo pero si dejamos que Jesucristo venga a nosotros si lo dejamos que no sabe a nosotros si lo dejamos que se muestra a nosotros entonces vamos a entender las cosas de Dios vamos a ver el rostro de Jesús vamos a ver la presencia de Dios en nuestras vidas y él se va a mover en maneras milagrosas amén amén si lo dejamos tener su lugar correcto en nuestras vidas si nos entregamos a él y lo dejamos que él sea el señor en nuestras vidas algo increíble sucede voy a hablar de esto miren romanos 8 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús viven ustedes el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que viven ustedes así que esto es lo que sucede este espíritu de Dios el espíritu que levantó a Cristo de los muertos mira si resucitó a Cristo de los muertos y creemos en eso entonces no hay poder no hay muerte que puede mantener a Cristo aprisionado porque tiene la autoridad sobre todo no solamente unas cuantas cosas pero es porque él tiene la autoridad sobre la muerte y el pecado y si Dios lo levantó de la tumba él también puede traer nuestras vidas a una nueva vida puede tomar nuestros espíritus cuerpos y transformarlos y traer vida sanidad y restauración a nosotros 1 Corintios 15 17 dice y si Cristo no recitó la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados mire esto es lo opuesto a lo que estamos hablando él está haciendo esta pregunta si Jesucristo no resucitó si Jesucristo no resucitó entonces nuestra fe es futil pero el problema es de que él de verdad resucitó así que nuestra fe no es futil nuestros pecados de verdad son perdonados la muerte ha sido derrotada la enfermedad ha sido derrotada no hay nada que puede venir contra nosotros y interferir con la vida del pueblo de Dios Jesucristo tomó nuestra vergüenza nuestros pecados y resucitó para que tengamos una vida nuevecita así como él lo hizo Efesios 1 19 al 20 dice así y cual la super super eminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la acción de su fuerza la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales dice yo oro que ustedes entiendan la grandeza increíble y no quiero salir de este lugar o nunca quiero salir de este lugar ninguna mañana no yo no quiero salir de mi casa sin entender y lloro de que todos entendamos la grandeza del poder de Dios y que es lo que sucedió cuando él estaba siendo crucificado para que tres días después él resucitara de los muertos hay tanto poder y tanta grandeza y que significa eso que significa eso para nosotros primeramente significa que Dios nos ama incondicionalmente él nos amó tanto que él dio a su único hijo para que muriera en la cruz por nosotros para que llevara nuestros pecados se puede imaginar eso ah yo no puedo imaginarme entregar uno de mis hijos para un sacrificio para alguien más puedo imaginar la agonía y el dolor que Dios sintió cuando esto estaba sucediendo pero sabía porque él nos amó tanto él tenía que dejar que su hijo fuera separado de él y que fuera traído a la tierra él nos amó tanto porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que cualquiera que él crea en él no perezca sino que tenga vida eterna eso es lo que él hizo porque él nos amó tantísimo él te ama a ti él me ama a mí él nos amó a todos y él quiere que seamos su iglesia y no una iglesia muerta no una iglesia débil no una iglesia llena del poder de Dios y eso es lo que escritura dice es el oro de que ustedes entiendan la grandeza y poder de Cristo Jesús Jesús yo no puedo hacerlo solo pero con Dios el poder de Dios el mismo espíritu que resultó Cristo de la tumba eso está disponible a nosotros en nuestra iglesia en nuestras relaciones en nuestra salud en cualquier situación ese mismo poder que resultó a Jesucristo de la tumba está disponible para nosotros porque él nos amó tanto podemos ser libres del pecado perdonados de cualquier cosa que hemos vivido muchos de nosotros hemos estado hemos vivido muchas cosas unos más que otros pero todos nosotros necesitamos ser salvados todos nosotros necesitamos el perdón todos nosotros necesitamos este sacrificio y lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros todos necesitamos que nuestros pecados nuestras cargas nuestras enfermedades sean quitadas de nosotros y muchas personas sienten que estoy tan lejos de Dios he cometido tantas cosas horribles Dios no puede ayudarme pero ese no es el caso no importa Dios murió no solamente para alguien que está viviendo una vida bonita Dios murió por todos por toda la humanidad él amó al mundo él amó todos los que viven en el mundo te amó a ti y a mí y no importa en qué tiempo en qué lugar él nos amó y podemos recibir ese perdón ese sacrificio lo que él hizo él en la cruz él resucitó de la tumba derrotó la muerte y el pecado por nosotros para que seamos resucitados en esa vida nueva mientras le pedimos que entre nuestros corazones él nos amó tanto que podemos ser libres y no solamente eso pero porque sus discípulos y las personas que lo estaban siguiendo las personas cercanas a él las personas que recibieron sanidad de él y pueden imaginarse sus pensamientos en su mente en este tiempo donde él ya no está con ellos más él ya no está ahí pero la cosa que Jesús dijo pero es que tú no has entendido yo tengo que llegar tengo que ir a mi lugar correcto al lugar derecho pero si yo hago eso entonces mi espíritu va a descender a ti el espíritu de Dios el cual puede traer vida y fuerza y él es tu ayudador consolador mira si yo estoy aquí yo estoy haciendo toda la obra pero si yo me voy y tomo mi lugar a un lado de la diestra de Dios y dejo que mi espíritu venga eso te va a dejar hacer lo mismo que yo estoy haciendo lo que yo he hecho y tú lo vas a poder hacer y no solamente esas cosas sino vas a hacer más eso es lo que la escritura dice así que cómo puedo llegar a este momento a la pascua y pensar que este es solamente un servicio más pensar que yo solamente soy una persona que viene y se siente en la silla quien crees tú que es Jesús él murió y resucitó no solamente para que vinieramos a la iglesia no sino para que tuviéramos esta vida esta unidad de vida el espíritu de Dios en nosotros el poder la gracia la autoridad todas estas tantas cosas que Dios tiene él ha hecho esta obra para que nosotros podamos caminar en la misma manera que él caminó aquí en la tierra amén para eso hemos venido aquí pues estamos aquí de esto se trata el domingo de resurrección no solamente la pascua en nuestras vidas es quien somos nosotros Dios no solamente esto para que vinieramos a la iglesia una vez a la semana bueno el domingo de resurrección no es solamente una vez a la semana no es acerca de nuestras vidas nuestra vida cristiana como el pastor Mike dijo en el primer servicio dice que vivimos nuestras vidas nuestras vidas cristianas fuera de estas paredes esto es lo que Jesucristo hizo por nosotros no para que tengamos iglesia y celebremos juntos adoremos oremos y todas cosas maravillosas nuestros espíritus son edificados o levantados pero eso es para que salgamos de aquí cuando vayamos en nuestros trabajos en nuestras familias entonces podemos mostrar en nuestras vidas que su espíritu está con nosotros vivo y que nosotros seamos el encuentro con Jesucristo por alguien más esa misma cosa que nosotros recibimos y tenemos que otras personas nos puedan recibirlo y aceptarlo y podemos ser reforzados restaurados sanados libertados de la ansiedad por lo que sucedió en la cruz y luego Él resucitó al tercer día Amén pongámonos de pie en la cruz en la cruz